... Es que estaba muy delicada, no sabía que verla. A mí tampoco me gustó esa pisa, no había necesidad. ¿Cómo son? No sé qué más quieren. Estos son aquí para que les están criticando a todos, pero yo les mando a la cara para saber de su vez. Y todos me hacen que dejan. Yo no voy a ir para nada esa pisa, que yo tengo que ir para mí. Tengo migraciones, y nunca todos vimos que la verdad es que a todas las maldades, ya sea por todas las maldades, se desplazan. Esta parte izquierda, si se lo mueve, le contiene para eso. ¿Qué piensas necesitan? No se va a ver. ¿Qué piensas necesitan? ¿Qué piensas necesitan?